En esta parte del concierto se me sale lo profe, perdonen. Voy a ver cómo está el nivel de comprensión lectora y si es que están atentos al concierto. En la canción anterior, esta que hablaba del amor en pleno, no sé si hay un verso, no sé si lo notaron, que dice un delfín que vino a recostarse justo aquí en tu mar de miel. Ese mar de miel es el vientre de mi esposa que recibió en este vientre a un delfín que terminó llamándose Benjamín, que desde sus tiernos ojos a los seis meses de vida me dictó la letra de esta canción. Benjamín, 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 Benjamín ¡Gracias! 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 Hay un rey tan malvado como la guerra, amparado en su prepotencia. ha burlado la norma y la ley, es un rey, pero el diablo también lo es, y se visten las mismas prendas, amparados en su decencia, peinan bien, y el calzado combina con la chaqueta, peinan bien, Dios les manda tanta opulencia, es un rey, es seguido por la vergüenza, es amado por la indecencia, condenado en su indiferencia. Soy la hiel, mis cabellos son una fiesta, mis camisas son tan modestas, y me fumo hasta la molestia. Soy el mal, según ellos soy una mierda, no soy más que una gran molestia, y persiguen mi libertad, mi libertad. Soy la sal, vuestras sombras no dejan verla, yo he venido a ganar la guerra, que libraron sus billeteras. Soy verdad, soy camino, soy vida eterna, y en el fuego de mi sentencia, arderá, arderá la bestia. La bestia, la bestia.